Muy bien, asambleístas. Esperemos que este próximo año la Asamblea Nacional pueda recuperar un poco de credibilidad, porque ustedes deben estar conscientes que no tienen la misma credibilidad con la que entraron, donde la mayoría del pueblo ecuatoriano tenía la esperanza de que esta nueva asamblea recupere esa imagen que quedó por el piso de la asamblea anterior. Entonces, quedan pendientes. No sé, creo que la productividad de la asamblea no fue la que se esperaba. Precisamente por estar ventilando todo este tipo de casos que se han dado durante estos meses, siete meses que ustedes han estado en esta nueva administración, ¿no? Mire, es lamentable, pero hemos tenido que dedicarnos a hacer el trabajo que dejó pendiente la anterior legislatura, para comenzar. Una legislatura que salió deslegitimada, yo salvo allí, sí, a los 31 compañeros que formaron la bancada de principios de la Revolución Ciudadana, el resto votó siempre junto a Lenín Moreno en contra de las necesidades de la patria, Pachacuti, Izquierda Democrática, creo, Partido Social Cristiano, Independientes, todos esas cinco bancadas juntas votaron a favor de leyes que eran lesivas al pueblo ecuatoriano, se dedicaron al reparto, a la compra de conciencias y de votos, manejado desde la Presidencia de la República, porque no puede haber compra de asambleístas, ni asambleístas dueños de cargos que le corresponden a la función ejecutiva, asambleístas poniendo directores, gerentes de hospitales, de contratos, etcétera. Eso es el reparto, ¿desde dónde viene la corrupción? Desde la Presidencia de la República. Se ha tratado de desviar la imagen y la comunicación y la atención hacia lo que es la Asamblea Nacional, pero miremos, si hay asambleístas corruptos es porque existe un corruptor, y ese corruptor se llama Presidencia de la República del Ecuador y estuvo en manos de Lenín Moreno, y en esta ocasión, si es que hay asambleístas que tienen cargos en el territorio, que tienen cargos en las provincias, que tienen hospitales y demás, es porque aquí los repartió el señor Guillermo Lazo. Muy bien, asambleísta, para culminar quisiera un criterio breve, en honor al tiempo, se nos acaba las siete y ya el espacio, de un tema pendiente también que queda para tratarse en el siguiente año, que es este informe sobre la ley de interrupción del embarazo por violación. Entiendo yo que es un mandato de la Corte Constitucional el que deben dar trámite. Explíquenos cómo quedó ese caso. Por supuesto, la Corte Constitucional despenaliza, ordena despenalizar el aborto por violación, pero también manda a la Asamblea a que haga un proyecto de ley. Aquí hay nudos críticos, como por ejemplo la denuncia que se debe poner contra el violador. Queremos proteger a niñas que han sido violadas, a jovencitas y a mujeres. Entonces, la Corte Constitucional sugiere mecanismos, que puede ser una declaración juramentada, que puede ser que vaya una denuncia en fiscalía, que pueden ser esos mecanismos para evitar que exista, para tratar de que las niñas violadas puedan demostrar que fueron violadas y practicarse un aborto. Y así también hay que introducir lo que es la temporalidad, en qué momento de la gestación puedes practicarte el aborto. Entonces, es una orden de la Corte Constitucional, no está en nuestras manos, pero sí decir que estos dos nudos críticos son fundamentales para la vida de nuestras jóvenes y niñas. Por ejemplo, hay grupos por aborto que, en mi criterio muy personal, están queriendo ver que hay una ventana abierta y entrarse por esa ventana para hacer libre y voluntario el aborto, que no es lo que manda la Corte Constitucional. ¿Qué están queriendo? Que no exista denuncia, que se dejen la impunidad al violador. Es decir, los violadores normalmente están dentro del círculo cercano, padres, padrastros, tíos, muchas veces hermanos, amigos cercanos a la familia. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que proponen al no querer que exista una denuncia al violador? Que esa niña, que esa jovencita, que dé expensas del violador y muchas otras mujeres y niñas que pueden ser víctimas de este mismo violador porque no se quiere poner una denuncia en su contra. También asambleistas deberían tomar en cuenta que en los sectores rurales muchas de las veces las mujeres que son violadas no tienen ese libre acceso a la justicia para poderlo denunciar a tiempo. Entonces aquí lo que cabe es hablar sobre la violación porque el problema aquí no es el embarazo. Esa es la causa, es la consecuencia. Es la consecuencia, perdón, no la causa. La causa es la violación y la consecuencia es el embarazo. Quitar el embarazo no va a cambiarte pues la violación. Entonces, ¿cuántas veces le van a practicar a una jovencita el aborto? ¿Tantas como sea violada y quede embarazada? Cinco veces en un año hasta que tengan que retirarle su útero porque su violador quedó en impunidad y va a seguirla violando. Lo que hay que hacer es fortalecer el sistema de justicia, que sean rápidos los procesos por los casos de violación, darle acceso a nuestras niñas y a nuestras jóvenes de los lugares más alejados y más del campo. Yo vengo de un pueblo, yo vengo del campo y hay que tratar de hacer que se acceda a los sistemas de justicia, que hagan vigilancias permanentes, que mejoren los tiempos. Eso es lo que se tiene que hacer. No dejar en impunidad y libre a un violador. Y el otro punto es la temporalidad. Hay grupos que están proponiendo que si son de seis meses, de siete meses, de ocho meses, de nueve meses la criatura, que se la asesine en el vientre mediante una práctica de introducir químicos, matar al bebé, practicar la cesárea y sacarlo. Si lo que se pretendía hacer era invitarle a esa niña al embarazo y el parto, están practicando exactamente lo mismo. La práctica del parto a través de cesárea y ya estuvo pues embarazada siete, ocho meses. Y lo que se está hablando aquí es de un asesinato a un bebé que está en el vientre cuando la Constitución, en el artículo 45, habla sobre la protección de la vida desde la concepción. Así que pensar en matar a un niño de seis, siete, ocho, nueve meses cuando ya están en término para nacer, bueno, no es término sino hasta los nueve meses, pero ya están listos para nacer. Mi hijo nació de siete meses, el menor, el mayor de ocho. Estamos hablando ya de un asesinato. En ese tiempo de gestación, pues sería mejor darlo en adopción antes que matar a una criatura y convertirnos en asesinos desde el Estado.